Vamos a aprender este truco Soy Agustina Jauri Y yo Daniel Cofré Y estás en el canal de Dance Parma La mujer se pone de espalda o quien sea volante Con la pierna derecha adelante, así, en media punta Yo en este caso lo que voy a hacer con mi mano derecha Es ir al cuádrice de la mujer A la altura de... Entre el cuádrice y el aductor En esta parte, para ser más específicos Y mi mano izquierda, de esta manera, va a ir justo en su axila Lo que voy a hacer es cargar a ella sobre mi lobo Hacer que traspase el peso y yo sostenerla Ahí Acá es importante... Me da vuelta así por hablar Acá es importante que crucen también las piernas Pero sin apretar demasiado porque si no, no van a poder El hombre poner la mano ahí Y con esta mano nos sostenemos acá O con la cabeza que no se caiga O estar así sin sostener No, acá sostenemos, ¿ok? Y mi colocación de la cabeza es esta ¿Sí? Para que se vea bien No estoy ni tirado para atrás ni muy adelante Porque lo que va a hacer es que Ella pierda estabilidad Y cae Cuando la bajamos, la bajamos por el mismo lugar que la subimos Sí, en este caso lo hacemos así Por una cuestión de aprender solo el truco En sí mismo Y no la bajada ni el desenlace Sino la realización La máxima expresión del truco es obviamente Cuando el hombre estira las manos En ese momento nosotras lo que hacemos es una a la vez ¿Sí? Y es muy importante que en ese momento bajes el hombro ¿Sí? Que no esté así Porque cuando él estire Nosotras si bien vamos a empezar a sentir la fuerza hacia arriba Hacemos fuerza hacia abajo en una colocación No de más tampoco para no matarle el brazo, ¿no? Pero acá, porque si no, si él me está levantando Me levanta y si no, yo estaría así En cambio acá yo doy espacio entre el hombro y la oreja ¿Sí? Lo que pueden hacer para ir trabajando lo de a poco es Ponerse en el lomo y sin girar en un primer momento Estirar los brazos y nosotras abrir También se puede hacer sin hacer a la vez Y quedar, se le llama a veces ataúd a esto Sí, en la primera colocación Pero con los brazos del varón extendidos Claro, eso va a pesar mucho más Para que lo sepan Y es más difícil trabar Porque en este por lo menos la pierna atrás mía Va a ir entre los homófratos de Dani ¿Sí? Cuando hago el arabés Después, ¿qué más para tener en cuenta? Algo muy fundamental para que tengamos en cuenta para nosotros Es que para poder hacer extensión de brazos Mi fuerza parte desde las piernas ¿Por qué? Porque yo vengo girando Y en un momento flexiono Y estiro piernas Y es en ese momento donde también estiro brazos Porque sería bastante más complicado Hacerlo solo de brazos Sí, a veces estaría sobrecargando la cintura Y no es la idea La idea es, como decía Dani Que traspase la explosividad de las piernas a los brazos Y que todo ayude Al mismo tiempo se tiene que percibir muy bien entre ustedes Para tener el mismo timing Y de poder llegar a la máxima expresión juntos El otro detalle Que es muy importante Y nos parece algo menor Se los vamos a revelar ahora mismo Es que para que el giro del varón se vea bien No es que Daniel camina Ese es un error muy frecuente En donde se cree que por girar están caminando O haciendo de bulé No O pasando peso de una pierna al otro Que sería hacer esto Por más que quieran estimularlo O tratar de hacerlo lo mejor posible Al menos que tenga que avanzar Desplazarse Sí, claro Desplazarse Pero si está en el lugar Este tip Te lo tenés que guardar Porque es súper importante Que el truco está En hacer pivote En la pierna de base Digamos En mi caso Es mi derecho Entonces yo voy a girar de esta manera Y eso va a hacer que se vea como Limpio Limpio Y lo fundamental también Es que Ella no va a perder estabilidad Porque si yo voy traspasando peso de un lado Del otro Va a estar Pasando esto Y el peso de ella va a ir Y cada vez va a ser más Más inestable Y más cansador para nosotros Esto es de una manera exagerada Obviamente lo pasaría en el peso más tranqui O menos O más disimulado Pero de todas formas Se empieza a sentir allá arriba Y también a ustedes Les van a empezar a cargar los brazos Y pueden obtener mayor velocidad también de giro Claro Haciendo el pivote Van a ser más veloces Si todavía el truco no te sale O estás en el proceso Entre que te sale y no te sale Y si querés ganar fuerza, confianza Y tener el conocimiento desde las bases Desarrollamos una técnica En donde trabajamos todos estos conceptos en detalle Más allá de los trucos Te la súper recomendamos Para obtenerla podés contactarnos A través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Mail Página web Si este video te fue de utilidad Ponenos un me gusta Suscríbete a nuestro canal Y también déjanos en los comentarios Si te gustaría que te enseñemos otro truco de altura Y te esperamos en Más Allá de los trucos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!